Mucha atención, ¿qué tan molestosos son los ronquidos a la hora de dormir? En breve, nuestros profesionales estarán contando cómo evitarlos, y famosos nos cuentan sus experiencias. Además, en Cocina Club prepararemos chocolatito navideño con mazmelos y ricos sándwiches, una tierna y económica alternativa para esta noche buena. Pero, hay premios. Estaremos en vivo desde el mercado de Sauces 9, para ver cómo está el movimiento previo a la Navidad. Bienvenidos a la mejor terapia mañanera. ¡Es jueves! Ronquidos, causas y soluciones. Son ruidos respiratorios fuertes, roncos y ásperos, que ocurren durante el sueño. Inflamación de adenoides y amígdalas que bloquean las vías respiratorias. Hay varios factores que pueden conducir al ronquido. Tener sobrepeso, tabique nasal torcido o doblado, nariz congestionada por un resfriado o alergia, el uso de pastillas y alcohol antes de acostarse. Posibles soluciones. Cantar antes de acostarse, ejercita la lengua para fortalecerla, opta por una última comida ligera y haz algo de deporte diario. Para el Club de la Mañana, soy Pepe. Cristina, no me voy a dormir. Solo pasa ronca y ronca. Oh, mira, está la mejor. Esa Priscila sí que ronca, parece moto. También se despertó Priscila. Esta man sí que parece licuadora vieja. Qué gracia, no dejan dormir a la gente. Ahora que ronca por arriba y por abajo es un problema. Oye, esta mujer sí que no tendrá algún problema. Priscila. Ah, la cabeza está acá arriba. Priscila. Priscila. Priscila, ya levántate. Priscila. Cuidado, cuidado. Priscila, Priscila. Ha sido de sueño bien profundo. La verdad que se la llevan en peso. Se la llevan en peso. Murió. Oye, a ver, a ver. Priscila, levántate. Ha sido, ha sido, pero de sueño. Esta es como piedra. No será que se comió, se tomó todo el rompope. Vamos a hacer. Priscila. Yo creo que... A ver. Ayer fue la fiesta del canal. Vamos. A la una, a la dos y a la... Priscila, levántate. ¿Qué pablo en serio, pues Priscila? ¿Cómo puede ser posible? No dejas dormir a la gente. Qué manera de roncar. Qué conchudos. Bienvenidos a una pillada, damas. Donde los ronquidos no te dejan dormir, pides tres deseos. Y puede ser que Papá Noel te dé en el Club de la Mañana y en la Mejor Terapia Mañana... Estatua. Y va en la Mejor Terapia Mañana y en el Cuento de Hadas, cuando los ronquidos sí tienen solución. Y así, continuamos con más cosas del Club de la... A ver. Del Club de la Mañana. La Mejor Terapia Mañana. ¡Los ronquidos! ¡Los ronquidos! ¡Los ronquidos! ¡Los ronquidos! ¡Los ronquidos! ¡Los ronquidos! ¿A quién no le ha pasado? ¡Un ratito! ¿A quién no le ha pasado que en la casa no puede dormir? ¡Los ronquidos! Porque en todo el mundo se ronca, imagínate. Déjame decirte que yo el día de hoy voy a dar cátedra. Porque yo hice masterado, porque mi primera noche de boas, como ustedes sabrán, yo no había dormido con mi marido antes. ¡Los ronquidos! ¡Los ronquidos! ¡Los ronquidos! Yo con esta moto vieja no voy a vivir el resto de mi vida, pero me ha tocado. Pero es que hoy tenemos el tema que es los ronquidos. Muchos sufren de esto y ni siquiera saben, no se enteran o no te creen. ¡No te creen! ¡Los ronquidos! ¡Los ronquidos! Y enséñale el día siguiente. ¡Los ronquidos! Es que siempre pasa la que uno dice, no, es que yo no ronco. ¡Los ronquidos! Yo no ronco para nada. No, mira, en mi caso en realidad fue sumamente duro porque los ronquidos de mi esposo despiertan hasta mi hijo. Es que es así. Oye, ya, pues yo, oye, había en un momento y es en serio, me enfadé, me sentí, y yo le digo, oye, ya, pues hasta aquí ahora no me dejas dormir. Mira, yo he aplicado, yo sí he aplicado la de Magacha, lo he grabado y al día siguiente le he enseñado. Y sabes lo que me dice el conchudo descarado, uy, ese sequiel sí que ronca horrible, ¿no? Ya, pues, asume, asume, es en serio, es en serio. No, pero es horrible, es horrible. Hoy vamos a tocar ese tema, así que hoy vamos a hablar de ese tema, los ronquidos. Y nuestras pijamas. Ay, 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 ¿qué les parece nuestras pijamas? Magacha, tu pijama también está linda, ¿eh? Muchas gracias, chicos, estamos en pijama navideña, pero ahora sí llegó el momento de darle la bienvenida a nuestros oficiantes. Las cuotas más chiquititas están en créditos económicos. Muchísimas gracias a nuestros oficiantes, señores, con pijama, sin pijama. A tristras de la ceja al ojo de llegar a Navidad. Estamos buscándolo para que usted venga por su premio. Tienes hasta las 11 de la mañana para llegar y llevarse los 30 dólares. Viene, le entregamos un sobrecito. Dentro de ese sobrecito hay tres billetes divinos de 10 dólares que a usted le vendrían muy bien para esta Navidad. Chiquilín dice que si no llega, se lo lleva. Así que búsquelo para que lo encuentre. Para que le digan si lo conoce a este señor que venga al Club de la Mañana a las instalaciones. Hasta las 11 de la mañana tiene chance de llegar para llevarse su premio. No venga para mandar a comprar bolón con esa plata. Chicos, les comento, el menú de hoy está sumamente interesante. Chicos, yo les voy a contar y les voy a... Mira, hoy la farándula. Señores y señores, es mejor que se quiera al lado. Coja su canguil, coja su colón. Eso, coja su canguil, coja su colón. Porque hoy la farándula, la lupa rosa, ay mamá, está de ataque. Así que chicos, no se lo pueden perder. Oiga, pero si ya nos despertamos, ¿qué está roncando? Ronca... Oye, sí, ¿no? Oye, sí, qué horrible. Ay. Oye, pero sexy. Oye, pero sexy para dormir. Pero se rompa todo. Pero va a ser ráfala, ráfala, dormida, ráfala. Ella sí es la verídica, que ronca por todos lados, mira. O sea, esa señora se pone como erótica para mí. Así es. Porque ronca tanto que el cuerpo no lo soporta que se mueve. Que ya, parecen esas muñecas mecánicas. Mientras ronca en un solo lado, no hay problema. Para mí que Oya Sari se está imaginando algo ahí que se esté... ¿Qué estará soñando, Oya Sari? Oye, mejor, ¿qué te digo? No, me preocupa si ella duerme así, me preocupa porque en el oficio donde ha de vivir... ¿Sabe qué? Es una bebé... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? También puede ser que esté mal acomodada. ¡Oye, no, no, no! ¡A ver, se ve el cuello! ¡Ven, agarra! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pedo esta señora! ¡No puedo! ¡Ahora, ayúdame! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Aquí no ha pasado nada, chicos, tranquilos. ¡Papañeras, ¿dónde están? ¡No se bañen, mi vieja! Se murió. Oye, no se... Los clavos, los clavos de la cadera se le van a salir. ¿Qué horror es tú? La protrusión de un barcelar, como... ¿Por qué son así? En la lupa rosa. No, 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 no. Pero buenos días, ya que se despertó, no sabe qué. Yo le voy a decir una cosa. Pidamos la repetición de las cámaras, y usted se va a dar cuenta. Yo estaba atendiendo la cama, y vino Priscila, se metió por debajo, las empujó. Eso es maldad, y eso es maldad. El que empujó el colchón, hoy día en cero sándwiches, cero chocolate. Es más, yo le voy a ayudar hoy día a hacer chocolate. No, 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 vaya usted para ella. Pero no crees que me dio envidia su derriere, pobreza. Sí, ve, lo aceptó. Viste, viste, ese es un derriere, cero operación. Donia Zari, ¿qué vamos a hacer hoy día? Papacito, ya vamos a tener chocolate caliente para el alma con malvadito. Chocolate para el alma, literal. Así es, chocolate caliente, pero no solamente chocolate, porque lo vamos a acompañar. Con dos opciones de sándwiches. Vea esto, tenemos. Chiquísimo. Oye, pero trajo el pavo, algo para avisar. Necesitan ayuda. No, no necesitamos ayuda. Gracias. Bueno, vamos a ganar con chocolate caliente. ¿Hay alguna diferencia entre el chocolate tradicional y el de esta época, mi querida doña Zari? Por supuesto, porque al chocolate tradicional, por lo general, no usamos estas barras de chocolate. Siempre usamos el chocolate en polvo, por lo general, pero en esta época se hace más sustancioso porque se le pone de todo. Miren, se le ponen chocolate amargo, chocolate dulce, chocolate en barra, chocolate en polvo. Y por eso cuando te vas al baño es una chocolatiza. La chocolatiza. Así es. Arrancamos entonces, calentando la olla. Arrancamos primero, calentando la olla. La tenemos ahí, la vamos a poner a calorcito. A ver, no, ahí yo no. Calor, 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 calor. Ahí está, estamos en nueve. Ahí está, perfecto. Agregamos la leche. No me parece que no me permiten el ingreso a la cocina. Puede ser leche de vaca o leche de burra virgen. Oiga, de vaca, de burra virgen, leche, leche. Leche de cabra. Leche, leche. Usted ya sabe. Leche de vaca que va al gimnasio para los que están haciendo dieta. Esa es la que le gusta a Maquilón. Si lo escuchas, de burra, de burra. Maqui, no te emociones. Oye, ¿y esto qué es, doña Sari? ¿Qué es? No, este es el toque secreto. No, diga. Uy, es leche condensada. Ay, perdón, doña Sari. Esta es leche condensada, es leche condensada. Ah, ya. Mire, la vamos a agregar aquí a tres cuartos de leche, un cuarto de leche condensada, ¿ok? Oiga, eso sí. Un comba diabético es lo que va a ser. Claro, oiga. Por eso es que este tipo de chocolate se lo toma solamente en esta época. Claro, porque al día siguiente rebota. Exactamente. Yo me imagino que Fernando Montiel jamás en su vida ha probado un chocolate. No, ni sabe lo que es. Es más, solo lo ve y ya se intoxica. No, ya se le esconde un cuadro. Le da calambre en el ojo. Usted me dice, yo le paso, doña Sari. Una taza de chocolate, venga para acá. Doña Sari, pero si aquí tiene clarito lo que le han puesto, ¿cómo se hace el chocolate? Ay, perdón. Oiga, usted es mi pauta. Ay, ya, ya, perdón. No toques, 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 no toques. Ay, ay, es bilingüe. Es que, ya, vamos. Ahora, mire, le vamos a poner los chocolates. ¿Sí saben? Espera un momentito. Doña Sari, hace un momento usted se estaba rascando el poto allá durmiendo y está cogiendo el chocolate así. ¿Cómo va a ser eso, doña Sari? O sea, es el mero truquito del sabor. No. Mati, ¿te vas a tomar? Sí. Estaba que se rascaba, ¿así la vieron? Ujita, ¿te vas a tomar? Sí. Chiqui, Chiqui, ¿te vas a tomar? Sí, doña Sari, carga las uñas navideñas también, que regia ya porque puede. Oiga, ya era hora, mira, pero están pintadas por encima porque no me las limé. No, no se preocupa. Está bien, igual está regia. Denle la vuelta. Mujeres, mujeres, mujeres. Para que vaya agarrando ese toque y ese saborcito, le vamos a poner canela. La sal. Todavía la sal, no. Ahí está. Pimienta. Canelita. Y azúcar. Azúcar también, doña Sari. Claro. Ya mismo le echamos azúcar, ya mismo le echamos azúcar. A lo que tenemos le sal, pero no hay azúcar. Escuchen, mientras tanto nos vamos con Magachita que está con Priscila. ¿Qué tendrán ellas entre manos? Pimienta, no se le echan. Así es, bastantes, bastantes noticias las tenemos mis socias el día de hoy. Mi querida Magacha, después de la aceptación de todas nuestras amas de casa en nuestro reality, makeover, pues ya los doctores Pérez escogieron a las afortunadas quienes cambiarán totalmente su vida. No, y lo mejor de todo es que después de una larga fila de muchísimas personas que, ojo, todos necesitaban algo distinto, todas estaban en alguna urgencia, porque de pronto no se sentía bien, como lo comentábamos en la nota anterior, que justo también Priscila formó parte y vio todos estos casos. Pero obviamente tienes que escoger y seleccionar de todos cuál es el que necesita, principalmente la ayuda lo más pronto posible. Y este fue el resultado. Así que veamos. Solo de la mano del Club de la Mañana podrán cumplir su sueño, en realidad. Fueron muchas las llamadas, pero pocas las elegidas por los doctores Pérez Montesino. Hay muchas de las seleccionadas que han sufrido, pues, agresiones, atentados, todo ese tipo de problemas. Pero en ese grupo, en ese grupo está más difícil la elección. A ver, veamos una cuanta de esas, busquemos. Busquemos, eso te digo. A ver, tiene una canta. Este reality makeover se pone más interesante. ¿Desean saber, socias, cuáles serán las elegidas? ¿Por qué no todo llorar? No, 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 no. Todo llorar. A ver, no, no, sí, sin ofender, porque pasa que los sentimientos han cuartos. En ese momento, los nervios, la fila, haber esperado desde el día anterior, o sea, imagínate. Pero también tiene que haber algo de alegría en la vida. Ocho casos seguros, un caso más pendiente. No podemos revelar el número de casos que serán al final, pero son ocho casos que están preseleccionados, que estamos estudiando, muy pronto llamar. Son historias que nos llegarán al corazón realmente. Para el Club de la Mañana, Priscila Tomalá. ¿Cuál es ese? A ver, a ver, ¿qué le pasa a ese duende? ¿Se nos estupó un duende? Hace millones de días. Yo estoy haciendo prueba, es imaginándome que estoy flaco, porque derla a Fernando Montiel, algún día te da la nieve. Nomás te digo. Algún día, hermano. No creo. ¿Estamos en Fernando Montiel? Oye, aquí está el flaco, el que nos acompaña el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer hoy, Fernando? Cuéntame. Mira, hoy vamos a hacer una rutina muy cortita, pero muy intensa. Para quemar la mayor cantidad de calorías que podamos. Recuerda que en esta época comemos mucho, tendemos a subir de peso y tenemos poco tiempo para hacer ejercicio. Entonces vamos a hacer una rutina corta, con ejercicios muy fáciles de hacer. Defectiva. Que puede hacer donde quiera, en la casa, en el trabajo, en donde quiera, que le va a servir para quemar muchas calorías. Perfecto. Vamos a explicar la rutina como es. Vamos a explicar los ejercicios primero y luego hacemos la rutina completa. Primer ejercicio, nos ponemos en el suelo. Ok. Acá. Y lo que hago es... Yo también voy a hacer, yo también voy a hacer hoy día. Ok. Vamos. Esto estoy explicándolo nada más, ok. Yo soy el primero. Hacemos 14, 14 rodillas adelante, ok. No toco el codo, no toco el codo. Si puedo tocar el codo, lo toco. Si no, no pasa nada. Pero son 14 en total, para marcar el abdomen. Mabelito aquí, estás escuchando, Checho. Pili, todos los que están aquí. Segundo ejercicio, una vez que ya estoy, me pongo de pie y el segundo ejercicio es este. Oh, eso se trabaja hasta el glúteo, ¿ah? Glúteo, abdomen, piernas, queman muchas calorías. A magacha, a magacha y a la bomba, que son vaguísimas, no hacen ejercicio. Hacemos otra vez, 14 más. 14, 14. Siguiente con cada lado, procurando que la rodilla no pase la punta, ¿no? Ah, es importante, ¿no? Es esto, ¿no? Esa es la postura correcta. No, hacia adelante, esto no. Ya. Tercer ejercicio. El tercero. Flexiones de brazos. ¿Cómo es la flexión? ¿Como flexión de pecho? Como flexión de pecho. Ah, ya. Perfecto. Ay, 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 ay. Hago 14. Y el último, hacemos saltos laterales. ¿Qué es un salto lateral? Me paro acá, salto. Oiga. Lo más alto que pueda. Lo más alto que pueda. Como que uno se cree, niña. Exacto. Eso trabaja glúteos y abdomen también. Así que vamos a trabajar los cuatro ejercicios, 14 de cada uno. Descansamos 45 segundos y hacemos la vuelta otra vez más. A ver, vamos. Cinco veces, ¿ok? Son cinco, es cortito, pero muy intenso. ¿Listos? Tres, dos, uno. Ahora, suelo. Rodillas de la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Después voy de pie. Acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. No podemos multiplicar. Cambio. Voy abajo. Catorce. Ya estoy agadito. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. No nos podemos saltar ni de pie. No, sin saltarse ni de dos, dos, cuatro, no. A un lado, vamos. Arriba lo más que podamos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Descanso aquí, cuarenta y cinco segundos. Me recupero. ¿Cuarenta y cinco vuelvo a hacer? Y hacemos cinco vueltas. Son cinco en total. Llevamos una. Yo no he tirado por la cama el resto. Por eso no vinieron. Ya sabían lo que venían. Son bien vagas, la verdad. Yo sí, mira. Yo estaba así y les digo, ¿saben qué? A ver el ejercicio para quemar grasa y bajar de peso. Ay, ¿saben qué tengo? Se tiraron a la cama. Me quedaron quejo que te ayude. Entonces, de este circuito que acabamos de hacer, cinco veces. Cinco vueltas. Esta es la primera. Nos quedan quince segundos. Y. Doce. Levántese, socia. Ocho. No estén como esas vagas ahí en la cama. Uno, cuatro, tres, dos, uno, abajo, otra vez. Vamos, rodillas. Ahora se acaba. Catorce, arriba. Rodillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Oye, ya, pues ya he hecho que ahora entramos. Dos, tres, cuatro, tres, otra vez, abajo, vamos. Catorce. Uno, dos. Tres. Cuatro. Oye. Cinco. Pila. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Vamos, Eje. Eso, vamos. Bueno, último. Arriba. Salto lateral, vamos. Bueno, tenemos que seguir con el programa porque el tiempo en televisión es cortísimo. Con cinco vueltas, no se olvide. Saludante, ¿qué aspecto? Producción, ¿qué fue? Perfecto, y descanso. Con cinco vueltas. Producción. Se nos acaba el programa, así sabe, ¿no? Y nada, son 45 segundos. ¿Cuántas calorías más o menos se queman? En esto, bien intenso, bien hecho. Unas 200 calorías. 200. Y el chocolate que está haciendo Doña Sari tiene como 350. Ah, el chocolate. Cuando Doña Sari es el chocolate, siempre nos dice, dice saborcito que tiene, qué rico que es, ya sabemos qué es. Entonces no toma chocolate, pero tú qué me recomiendas. Sí, toma chocolate. ¿Un poquito? Está bien, está bien. Ahora el ejercicio de ese tiempo para esto, son 10 minutos máximo. Tal vez 12 minutos nada más, procurando siempre saludante el castello, no se olviden. Ya quisiera yo que mis compañeras tuvieran ese cuerpo, mire esas piernas. Porque ella sí viene. Mire eso. Ella sí viene, que le digo, vamos al ejercicio. Me dice, ya, vamos, sin problema. Ni mis compañeras ni los del switcher, vamos con ustedes, chicas. No, 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 no. Y vamos a hacer un beneficio para usted con el bicarbonato, así que conozcamos las cualidades. Es uno de los productos más versátiles que podemos tener en casa. Limpia tu dentadura de bacterias y tus dientes estarán blancos y brillantes en tan solo dos minutos. Quita las manchas de la cara, el acné y rejuvenece la piel. Es un desodorante natural que aclara la zona de las axilas. Alivia el cansancio de tus pies Neutraliza los olores, limpia y suaviza tus manos Elimina los residuos de productos de peluquería y te queda el cabello limpio y brillante Neutraliza los ácidos de la piel, alivia dolores, comezones y al mismo tiempo desintoxica tu cuerpo A ver, vamos a hablar seriamente, no, el bicarbonato al menos yo lo he utilizado siempre para higiene, para lavarse los dientes Ahora no lo puedes utilizar todos los días porque desgasta el esmalte de tus dientes O sea, una vez a la semana, dos veces por semana Hay tratamientos caseros o hay formas de utilizar el bicarbonato de forma casera Volvemos a repetir la palabra, porque no es un producto que es muy amigable Sin embargo, tienes que tener cuidado con el rostro, con la piel y con los dientes Pero sí lo pueden utilizar los niños en mínimas cantidades, como decía Adriana Pero adicional a eso, por ejemplo, cuando quiere quitar el moho Yo utilizo el principio activo del limón, es un ácido Ese ácido, al combinarse con el bicarbonato, empieza a ser espuma Esta espuma lo que hace es desprender el moho O de pronto el sartén que se le quedó pegado, el huevo frito que hizo su esposo Entonces le toca hacer limpiar el sartén O yo O Adriana Pero de pronto esas son las formas y también para la grifería o los baños Cuando quieres retirar Se sirve para todo Sirve para todo, incluso para los dolores estomacales Cuando los niños tienen muchos dolores Es un poquitito, o sea, no es una cucharadita Es media cucharadita de té Para que usted la pueda y se la toma Y esto te ayuda a la digestión, que es una buena fórmula de utilizar Es maravilloso, así que tome nota de todos los usos del bicarbonato Y que no le falte nunca en su casita Pero no todo es lindo, no todo es amor, no todo es paz No todo es navideño Porque el escándalo de la Miss Universo sigue Esto pica y se extiende, amigos televidentes Y por eso Priscila toma la saga Está súper bien acompañada Porque el día de hoy, pues, Oscar Salinas también tiene algo muy importante que decir al respecto ¿Qué es esto de la Miss Tocuyo? Que se lo ha ganado Virginia ese año Gracias, chicas, así es Mis queridas socias Ustedes no se pueden mover de aquí, de su asiento Porque hoy les revelaremos lo que ustedes no conocen ¿Por qué la Miss Ecuador no entró por lo menos entre las finalistas? Hoy se destapa la olla de grillo Porque Oscar Salinas lo dirá todo Sí, señorita, y me dijeron que sí me podía tomar, pero un poquito de chocolate nomás Papacito Por ser una decepción, porque usted lo ha hecho con leche de vaca light Leche de vaca light Mi amor, quiero decirte que ese chocolatito fue especialmente hecho Porque tenemos una invitada Yo se lo voy a ver Que ama el chocolate Y le voy a decir una cosa Ella no vino con las manos vacías No La voy a ver, la voy a ver, la voy a ver Con ustedes, señoras y señores Nuestra invitada Prácticamente una todóloga Susana González Susanita Por favor, yo le tengo Eso, Susana Eso, Susanita Importante, miren Buen pal que ha traído Susanita, pero discúlpeme con el respeto que se merece usted, su esposo y todos sus seguidores Una vueltita, por favor Te dijeron que me viniera con mi mejor pijama No me digas, Susanita, que esa es su pijama Elegante, por Dios Y miren, mis compañeras, vos estás decepcionando Aquí, ¿cómo duermen? Producción Miren, porque ella viene bonita y nosotros nos han puesto estos ponchos Porque ya su edad mata la pasión, dice No Más respeto No, no Más respeto o Checho no le vuelve a prestar No, mentira, mentira Vamos a tomar en cuenta que la próxima vez sea una pijama sexy para usted Gracias Aquí lo que vamos a tener que hacer el día de hoy es Socios Señores Si quieren ver a su esposa así Síguese Escúchame, abre la toma, yaño Abre la toma Así No, así Así Síguete gastando nomás el décimo Si quieres ver a tu esposa así, invierte el décimo Ojo menos Es el bonito refrán No hay mujeres feas y no maridos chiros Sí ¿Me estás ignorando? Hola, hola Susanita Buenos días Hola, 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 ¿cómo estás? Y yo, y yo, y yo, y yo Es que usted entra del lado de ella Sí Mire, ¿por qué cree que el esposo le dice? Magacha, ya no tienes que irte a trabajar Así le dice Y la bomba le dice No, mi amor, quédese grabando todo el día Le dice el marieta Ay, mentira, mentira Amor Amor Bueno Aquí tenemos nuestro chocolate, mi Susanita hermosa Yo traje pan Guantito La vida es compartir, es mejor dar Pero usted tiene sus trucos para un excelente chocolate Claro que sí, yo traje el pan de leña Desde el morro Oiga Este es de leña El pan de Winfrey ¿Sabe qué? ¡Qué chévere! ¡Como me gusta! ¡Eh! Oiga, es que le hice bien afrentosita Susanita, en esta fecha usted prepara chocolate Siempre, siempre ¿Cuál es ese toque secreto? Hay varios, ¿verdad? Mira, nuestro chocolate ya está en baño O sea, ya tiene la leche Le hemos puesto leche condensada Su barra de chocolate Una cucharada de azúcar Y 800 calorías 350 calorías Sí Unas barritas de canela Ya a este le damos un toque Un toque especial ¿Cuál es el toque especial que usted le va a dar? Ron, whisky Tradicional Tradicional Mi abuelo, mi abuelo No por el lado de mi madre Sino de mi padre Efraín Él le ponía sal ¿Sal? Sal Un toque de sal Sal a chocolate Así es Claro, un toque de sal Que es Le da un toque distinto Oiga ¿Verdad? Y obviamente Rematamos también con un poco de mazmero Pero primero Ahí está Sí Bueno, miren Esta receta está exquisita Y nosotros no podemos dejar de compartirla con ustedes Así que ahí tienen nuestra claqueta Para que empiecen a anotar Copien Primero Leche caliente Exacto Leche condensada Tableta de chocolate Puede ser cualquiera Azúcar Amargo Canela En rama Y en polvo ¿Viste gente que le gusta dulce? Vamos, seguimos Vainilla Y malvadiscos mini ¿Ok? Doña Nazari Las tabletas de chocolate que utilizó eran De chocolate amargo Amargo o cualquiera No, eran dulces Ajá Pero puede ser amargo también Claro, es cuestión de gusto también La gran mayoría utiliza A mí el chocolate me gusta ese que viene en bolas que es amargo Oiga, aquí en Ecuador hay una zona donde se vende el chocolate amargo Ella todo le pone segunda intención Segunda No, no, no Oiga, en serio Yo voy a recibir una maestría de usted Oiga, Susanita Hoy estamos tocando un tema importantísimo ¿Cuál? Vamos a ponerle la vainilla Los que roncan al momento Le toca un poquito de vainilla Vainilla, ok Los que roncan Oiga, ¿qué piensa usted? Yo tengo cuatro perros que me roncan y mi esposo Así Oiga, yo tengo cinco ronquidos por todos lados No diga la verdad, Susanita ¿Usted ronca también? No, yo no ¿Usted no ronca? No, yo no ronca Con tanta elegancia que usted ronca y yo no me ronca No Jamás en la vida Usted está delicada Yo imagino que usted... Yo voy a decir... Oiga, yo cuándo sí Yo vivo de un solo lado Yo se leíbe elevado Es que usted le tiene que ver la cara Usted le ve la cara a la persona ¿Usted dice ronca o no ronca? ¿Quién ronca? Yo la veo, por ejemplo, a Susanita Y Susanita tiene cara de que no ronca Pero veo por otra parte Y ronca hasta por las dos puntas ¿No? Bueno, bueno ¿Usted ronca o no ronca? Yo no ronco, jamás ronco ¿Usted no tiene cara de que ronca? No, yo tengo cara de que ronco Yo no ronco No, no No, ni cara ni ronco Pero aquí Priscila sí, mire, es una cosa Un concierto Oiga, parece chatarra vieja, pues Pero les quiero contar algo Cuénteme Normalmente se han dado casos de divorcio Por el hecho de que uno de los dos Es verdad Miembros de las parejas ronca Es como uno de los mayores factores Que ocasionan divorcio ¿Sabe qué es? El tema del control Mire eso El control, el poder ¿Quién comanda el control? ¿Quién ronca más? Y eso lo decía en el momento de roncar Es más, por ejemplo Adriana nos contó su experiencia Ella no había dormido con su esposo Después que se casó Ya dice La primera noche No, no, no había dormido Oiga, mete las manos al fuego por Adriana Mire Susanita lo que dice Mire Susanita, yo le digo Adriana no había dormido con su esposo Antes de casarse Y dice Susanita Ya dice, ya dice A ver, pero Usted mete las manos al fuego ¿Por mí o por mi esposo? Por los dos, por los dos Ay, ya, ya No me tienen fe Pero diga la verdad Que Navidad es momento de decir la verdad Antes de la cena ¿No? Después de la cena No, nada No, no, no me había comido el sándwich Ahora esperé Hasta la noche Es verdad Esperaste la noche de boda Y ahora Hasta con Repituti Así es Oiga Todos los días ensaya la niña Dice, pero bueno No, pero ¿Sabe qué? Usted sabe de esos casos Donde el esposo El esposo ronca ¿Verdad? Y la mujer toda la noche pasa Míralos de un lado para el otro Míralos de un lado para el otro Eso es Haga el sonido Y al final lo deja durmiendo Y al final lo deja durmiendo Oiga, pero hay quienes se acostumbran también, Susanita Sí O sea, el amor les puede tanto Que terminan acostumbrándose a los ronquidos El amor no sé Si el cansancio sí No, pero a ver Yo no lo voy a decir Hablando Doña Sari tocó Doña Sari tocó un tema importante Dijo que habían roncado O sea, que roncaban por las dos puntas Dice que cuando ya existe esa clase de ronquidos Ya hay un nivel de confianza entre la pareja ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, yo creo que las parejas que llegan al patrimonio Y sin haberse escuchado todos los ronquidos Es muy complicado Es muy complicado Muy complicado Porque es parte de la confianza Es parte de la confianza Se pega un ronquido cuando fuera Pero bueno, ya Y después del chocolate de navidad peor Y después del chocolate de navidad Después de hablar de los ronquidos Miren cómo ronca ese chocolate Ahorita está en un volcán en erupción En la noche te va a roncar más Y más vuelvo a hacer ejercicio ¿Sabe qué? Mi querida Adri y Magaya ¿Qué nos tienen que decir por allá? Todo mi corazón Quiero contarle a todo el Ecuador Que la grasa y la contaminación Es la peor combinación Porque se tapan tus poros Y te salen granitos con toxinas Por eso Asepsi Incorpora el poder absorbente Del carbón a sus jabones Nuevo jabón Asepsi A carbonditos Exclusiva fórmula Que disminuye la grasa Remueve toxinas e impurezas Y te deja la piel perfectamente limpia Nuevo jabón Asepsi A carbonditos Más rápido Más potente Y más eficaz ¿Y qué está pasando con Priscila? ¿Dónde está Priscila? Por favor, díganme ¿Tú sabes, Magacha? No, ni idea Manuel parece que ya me trajo Mi regalo Qué lindo Pero miren A mí en ese momento Me llamaron Y me dijeron Que aquí hay una estrella Que Hollywood se trasladó Aquí a RTS Así que permiso ¿Qué pasó? ¿Por qué no me van a dejar pasar Si yo trabajo aquí? No, 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 no No, 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 no Amigo Usted me lo manda para pasar ¿Cierto? Sí, pero no puede pasar No me vas a convencer Qué lindo que estás Y esa corbatita Y tu personalidad Refleja todo en tu cu En tu cu En tu cuerpo Ay, Dios mío, lindo Doña Saria, auxilio Estoy que sudo Dios mío Papá Noel Gracias Hasta que me hizo Menos mal que mi marido Está trabajando Hola Buenos días ¿Cómo estás? Papá Noel nos trajo Y el regalo adelantado Muy bien Qué lindo Papá Noel Qué generoso Está fuerte este muchacho Qué generoso es Papá Noel Qué buen regalo Qué generoso Pero bueno Permiso chicos Pero no me dejan entrar Doña Saria ¿En serio? No me dejan entrar Tranquila Tranquila Tiene que tener Poder de persuasión ¿Cuál es? ¿Cuál es el poder? El poder de persuasión Mira No sé Tú vas a agarrar Allá 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 ¿Cómo estás? Cuadre Mira, mira Ya Qué lindo Qué lindo es el cielo Qué lindo las estrellas Qué lindo la luna Permiso Te voy a contar ¿Qué hay unas estrellas? ¿Sí? ¿Qué linda? ¡No! ¡No! Yo quiero saber Quién está aquí No Déjenme entrar Déjenme entrar Déjenme entrar Media, media, media Que está en la vecina ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿No estás en la cocina? Sí, estoy en la cocina ¡Oye! ¡Oye! Yo me trajo Yo me trajo Dejad los lagunos Gracias A todos Gracias Papá Noel Gracias Ay Dios mío Auxilio Me les vayó No siento que Casi se va Debajo De oreja Pero bueno Ahora sí Cero 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 Amigas Cero ¿Qué te pasa Magacha? ¿Que no te acuerdas De algún número De teléfono? No sé Alguna cuenta Es increíble Porque cuando ya aparece El cero Tú dices Ya está Vuelven los días cero De créditos económicos De maravilla De 21 al 25 de diciembre En tus compras Cero intereses Y cero entrada Con increíbles descuentos Y pagas desde abril Y por si esto fuera poco Por tus compras Participas en el sorteo De increíble set De productos En esta Navidad Inolvidable Para comprar lo mejor Y ahorrar en grande Créditos económicos Es justo lo que necesitas A nivel nacional Y aplican condiciones Ahora nos vamos A un corte comercial Y vamos a ver Qué es lo que pasa En esta cama Hoy en la lupa rosa Arma un compás Con la ayuda de un clip Ábrelo Se entra un bolígrafo Y con otro Completa la circunferencia Bueno Ahora que vamos Damos caso lleno A todos En algún momento De la vida Por cansancio O por las razones Que sea Han roncado Sí, claro Todo 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 Bienvenido Yo llego a la casa Y le digo Tati Estoy súper cansada Hoy voy a estar Y Tati se lo hace así Tati en este momento Estoy celosa Está celosa ¿Por qué? ¿Por qué? Se puso bravo Ya sale ¿Por qué? Yo nunca te he escuchado Roncar Fernando nunca Nunca ronca No me gusta A dormir con Fernando O sea Juntos, juntos Le cuento Que lo cuente Que lo cuente Dormir, dormir Dormir, dormir Nos ha tocado trabajar En la playa Pero mira Ahora sí Los ronquidos ¿Cuáles son las causas? Susana ¿Tú me podrías contar Cuáles son realmente Las causas? Primero usted ronca No, yo no ronco Pero como dices tú Magache es cierto En algún momento Producto del cansancio Pues si sale Alguna respiración fuerte Que te despiertas Como ahogándote Y son varios los factores De lo que tengo entendido Algunos médicos Por temas de tráquea Personas que tienen problemas Con sinusitis Con renitis También roncan Y pasa el proceso Cuando ya son operados O intervenidos Quirúrgicamente Pero la gran mayoría De personas Que son las que tienen ronquidos Son las que están subidos De peso Eso está evidenciado El peso sí Tiene que ver mucho Y es un factor decisivo Y ahí tú como entrenador Fer, por ejemplo Cuando las personas En algún momento Cuando te ha tocado Entrenar a alguien Te han dicho ¿Sabes qué? Además tengo Porque pueden sufrir Hasta de apnea Y no pueden dormir Tienen problemas De sobra del sueño A apnea normalmente Muchos yo me encuentro Cuando tengo clientes Que duerme con la maquinita Para no ahogarse Y eso produce Pero ¿Sabes qué? Hay encuestas también Que he entendido Pobre Yo entendí otra cosa Es que yo entendí otra cosa pues ¿Qué? Es que ella dijo apnea Y yo entendí Mejor veamos la nota Ya es Mejor veamos la nota Yo entendí Que mi guardaespaldas Con la pila ¿Usted ronca por las noches? ¿No deja dormir a su pareja? Salimos a las calles A preguntarle A nuestros socios Pues roncar Eso creo que es normal Porque todos Ya en esa etapa Donde Tiene dificultad Para poder respirar Y hacer prolongar A que tenga esta Esta manera Que no puede respirar Bien Valga la redundancia ¿Y su pareja? ¿Qué pasa con su pareja? Ahí es el malestar Para ella Bueno yo Cuando me quedo Profundamente Yo Si he sentido Que he roncado Pero la verdad Que Que no Ni él me levanta Yo continúo Pero yo ya siento Y me levanto Siento como que me caigo O algo Así ya Bueno El roncar es normal ¿No? Yo no sé Qué ronquido Qué clase ronquido ¿No? Y su esposa Lo levanta en la madrugada Oye No me deja dormir No, no Todo sereno ¿Ya se acostumbró? Sí, acostumbrado Muy justo Estábamos hablando Con Susana Que muchas veces El tema de pareja Es una cosa Porque a veces Tu mamá te lo perdona En verdad O sea Porque te cierran El cuarto con llave Te perdona Que te hayas ido A una fiesta De fin de año Se te hayan pasado Tres, cuatro copas A veces Solo necesaria una Y puedes arrancar Toda la noche También depende De la orquesta sinfónica Que quieras entonar No tengo una en mi casa Pero Y también El tiempo de relación El tiempo de relación Pero si amas Si amas Aguantas los ronquidos Así es Pero a veces No puedes dormir Si amas Aguantas los ronquidos No, no, no Es cuestión Sabes que De acostumbrarse Porque al principio Por más que lo ames Yo ya me terminé acostumbrando Por más que lo ames Pero me da Ahora ya más coraje Cuando a través de sus ronquidos Me despierta el bebé Entonces En serio Que me levanto Con la sangre en el ojo Ah, y he notado Que boca arriba Roncan más Pero si yo lo hago Poner de ladito Entonces Oye Como te ronca menos Si es verdad Yo a mi esposo Le doy golpe Literalmente de madrugada Le espero Le corteo Y él no siente Esa es maltrata Porque las mujeres Son violentas con los esposos Porque ronca Pero cuando veo Que ya le he dado Mucho golpe Y no deja de roncar Me pongo Los tampones Que te dan en el avión Tengo en mi velador Entonces yo ya resuelvo el problema Me pongo mis tampones Esa es una forma de resolver Pronto Pronto Y que los cornetes Suelen inflamarse Entonces no hay una respiración normal Pero si afecta Lo que te sea Te afecta con una pareja Tu mamá Y papá Te aguantan todo en la vida Porque lo hacen con amor No es que tu pareja no te ame Pero es un problema ¿Tú si recomiendas Que esa noche Duerman en cuartos separados Por no ser No O sea Yo no loco Por lo menos Si fuera mi experiencia A mi me gusta Paz, tranquilidad Yo no puedo con sonidos O sea Yo no puedo dormir Con la luz prendida Por ejemplo El ronquillo me levanta Yo acomodo Le pongo una almohada Como bebé así Y ahí se acaba El derecho de uno termina Cuando termina Empieza el derecho del otro A descansar Y yo creo que en eso Hay que buscar La ayuda médica Necesaria Y luego Corregir las posturas Y sabes que hay temas sencillos A veces Hay muchas veces Que el tamaño de la almohada Es la que ha perjudicado En el caso En el factor del hombre La postura Y el ronquido Claro Esto puede llevar A un quiebre de relación Si no se detecta a tiempo Y entonces tú dices No, me voy a acostumbrar No Porque cuando hay La menor disputa O malentendido El mejor pretexto Es roncas Y por eso me separo Claro En serio Pero las mujeres También roncan bastante A parcialazo La verdad Uno puede amar Magachita Y es en serio Lo que voy a decir Uno puede amar Pero en realidad Yo amo más mi cama Mi tranquilidad Y mi sueño Porque todos Al día siguiente Tenemos que hacer Muchísimas cosas Y como dice Susanita Hay que buscar la manera La forma Del adicto De buscar ayuda médica Entonces Para que también Porque no es justo De que uno también Se desvele También Hay personas Que han sido A lo largo de su vida Obesas Y han creído Que el factor determinante Es que era parte de Cuando empiezan a bajar De peso Entran a un gimnasio No Les acaba Baja el nivel de ronquido Hasta que llegan a cero A cero Entonces La consecuencia del ronquido Era el problema cardíaco Era el problema Del exceso de grasa Sumado a la postura Y a todo esto No más Son personas Que más ingieren alcohol Ahora Normalmente Le echamos la culpa Al hombre Porque suele ser El que más ronca Las mujeres también roncan Las mujeres también roncan De pronto La mujer suele acusarse Un poco más tarde Que el hombre Terminando ciertas cosas De la casa En la vida real Como yo decía Una vez lo grabé Antonio Roncando Que roncaba Que roncaba tan fuerte A veces es la posición Y él tiene rinitis Entonces es un problema Pero Yo decía Yo no ronco Yo no ronco El día que me grabó roncando Una copa de vino Una Yo no bebo Porque Pero una copa de vino Bastó Para que yo trajera La sinfónica De Guayaquil Mira De machala De la garita De la garita De la garita de guardia Llamada A ver si pasaba algo Mariachi incluido Y todo Increíblemente Estaba muy mal acomodada Y descansé muy mal Tuve muy mal humor Al día siguiente De levantarme Porque no logré dormir Como usualmente duermo Entonces Eso también podría ser Un factor que Insigue a la pareja La postura De las personas Que tienen el problema De escoliosis Ya Entonces normalmente Presenta Hermia Ya Exacto Entonces Mira Que es un factor De salud Médico Y no lo saben Entonces ¿Qué pasa? El tener la postura ¿Verdad? Desviada De la columna Y más Que tú estás buscando Que no te duela La espalda Es un factor también Para que te abobes O sea Existe una postura Al momento de dormir Que te evita los parques Como el efecto Así es Es así Es cucharita Es cucharita Así Como una almohada Sobre eso Y una almohada Aquí A ver La otra almohada A ver La otra Aquí va Acá Esa que es más chiquita Y esa así Esa es la forma Que uno de verdad Dormir Es como el bebé Está dentro de la panza En realidad Esa es una de las formas Entonces Felices y en la Navidad Toda la familia Aprovechando que estamos Hablando de ronquido Aprovecho para mandar Un saludo a mi guardaespaldas Tranquil ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe que su guardaespaldas? Su mujer Muchísimas gracias Muchísimas gracias Mi querida Susanita También Magacha Ya sabemos Cómo dormir Desde esta noche Para que nadie se me desvele Mi querida bombita Ya sabe Cambie de doctor Cambie de postura Cambie de almohada Y si no Cambie de marido Y va a ver Que no va a escuchar nada más Yo le quiero decir algo Porque los mejores descuentos Los encuentras En el gran Trasnochón navideño De Eta Fashion Este jueves 20 de diciembre Hasta las 18 Desde las 18 Hasta las 24 horas Aprovecha los descuentos Desde el 20% Hasta el 50% En toda la tienda Además Pagando con crédito Directo Planeta Tus compras Las empiezas a pagar Desde marzo Del 2019 Te esperamos En el gran Trasnochón navideño En todas las tiendas De Eta Fashion No te lo puedes perder Y ahora sí Compañeritos Vamos a cocinar Después de los ronquidos Uno amanece Con un chocolatito En esto Y es que se le arregla ¿Qué está haciendo Doña Saris? ¿Qué pasó? Ah, el baile El baile Póngale, póngale Por favor Venga Susanita Venga 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 Susanita Venga A ver Los tres Vamos a hacer Una con una A ver Póngale Súbale Mejor ponga Bate que bate El chocolate Oiga, eso tienes que buscar Bate que bate Oiga, eso tienes que buscar No puedo hacer el sándwich No puedo hacer el sándwich Un pañal No puedo hacer el sándwich Es que el apuntado se me metió por acá atrás Y tuve que chancarlo Se le clavó No, mire Aquí tenemos a Susana Que es experta en la cocina Vamos Sándwich Number one Perfecto Susanita ¿Usted podría hacer el sándwich por favor? Para que nos cocine Sari, por favor No No Primero que nada Yo dije Escojamos unos panes más pequeños Y más delgados Ok No Y doña Saris dijo Este Este, tuco, tuco El que le gusta dijo Bueno Tuco, tuco Porque los camarógrafos Les encanta comer Y nosotros no podemos comer solos Porque si no nos cae mal Por si acaso Ya nos lavamos las manos Por lo menos yo Es verdad La verdad que no sé en qué momento Susanita Pero si usted lo dice Yo antes de entrar al estudio Entonces vamos a hacer un Submarino me dijo usted, ¿no? Ah sí, vamos a hacer un sándwich grande A ver Este sándwich lleva jamón Y quesito Y queso Y este pan Este pan viene directamente ¿De dónde? Desde la panadería más antigua del Guayas Que es la panadería de Wimper La panadería de San Francisco Y es a leña Por si acaso A leña A leña Yo he probado mi horquita O sea que usted madrugó Para traernos ese pan Susanito, qué lindo Me fui de madrugada Y a las cuatro y media de la mañana Volve y regresé Qué lindo Mire Ahora procedemos a abrirlo Una vez que tenemos abierto el pan Exacto Ok Vamos a hacer Ve un horquita para acá El alerezo para poder untarle Yo le ayudo Mire, porque lo tenemos que licuar Yogur griego Yogur griego También A ver Ahí Lo ponemos todo, doña Sarín Sí, todo, todo Porque el pan es grande Ese Es grande Ahora es más fácil tener sándwiches Cuando tenemos invitados en este mes, ¿verdad? Aquí es En un mes de diciembre Donde muchas comidas Nueces Nueces Es todo lo que cansa mucho a la mujer Sobre todo que es la que atiende, ¿verdad? Yo le voy a decir algo Así es verdad La mujer a veces se cansa Vamos a hacer una campaña Para que los hombres atendamos a las mujeres En esta época de Navidad No, en esta época no Los 285 de la mañana Vamos de a poco De a poco Suave nomás Sigue trabajando Una cucharada de... Ah, ¿era una cucharada? Una cucharada de... Pero usted no me avisó que era una más ya Échale todas las hojitas de albahaca Hojitas de albahaca Sal Ahí está Oiga, con albahaca Se va a ver espectacular Sal Acá está la sal Susanita, por favor, ayúdeme Que yo para la tecnología Sí, soy medio... Yo me alempalme nomás Saco el frasco y ya está ¡Qué rico! Ahí está Pimienta Pimienta Ok Ya saben Pueden encontrar Estos ingredientes En nuestra página En nuestras redes sociales En nuestras redes sociales Ahí está ¿Esto qué es? Aceite de oliva Un chorrito de aceite de oliva Un chorrito no más Ya está Exacto Ahí no más Ahora sí Y limón, no El limón no es ahorita Puedes echarle el limoncito Para que le deje toque El limón Sí, sí Mira, para qué Muy bien Ya está Ahora sí, lo licuamos A ver Esto va a quedar una mayonesa a pepa Eso, qué va a decir Oye, ¿y no se le pone el huevo? No Ah, porque aquí hay el huevo No, huevo no Deja en el pan No, no, no Ahí está bien Yo decía, bueno, por si acaso Ahí está Y No, ahí lo paré No ¿Qué fue? Uy ¿Qué? Ay, qué, qué Yo le hago a mano Es que yo no voy Que el embalme se hace a mano Ajá Ahí está Eso, mire, vea Ahí está Si no se tritura mucho Mueva la licuadora Mueva la licuadora Que esto aquí Se licúa Porque se licúa Sí, eso sí Verdad Esto funciona Coltela Si no funciona Coltela Con golpe Todo funciona Ruf, mire, mire Ya está Ya está Ya está Ya está Con quien le di Ruf, la bate un poquito Te mismo Ruf, hay que ver las consistencias Y el olor de la albahaca Empieza a salir Oiga Y huele espectacular Ajá Ajá ¿Sabe qué? Yo como que vamos a vender El sándwich o ella mejor Claro Claro, sobre todo Nos retiramos Y ahí procedemos A empadurnar Nuestro patito Le untamos todo Sí Pero ¿sabe qué? Se quedó Se quedó Un poco de la base Con una cucharita Con la Sí, exacto Con la cucharita Movemos Así Aquí Entonces aquí sí estamos ¿Ok? Vamos a proceder a Ruf Uy Uy Vengo con el cuchillo Eso huele espectacular Por si acaso Yo hice la mayonesa Me dan el primero Oye, ese es Súper bueno Ahora sí Eso sí Susanita, yo le voy a decir algo Usted como que ha tenido Bastante experiencia en la cocina Claro, claro Yo pensé que usted no cocinaba No, yo eso sí Ya le voy a cocinar Hay que saber de todo Claro Lo voy a invitar a comer Usted como que debería Invitarnos a comer A su casa A ver si es verdad Para creer Además hago un bolón Un bolón mediterráneo riquísimo Y caldo de salchicha ¿Sabe qué? Eso sí no, hermano Eso sí no sabe Eso te lo dejo nomás No, mi mamá ha sido espectacular Ahora sí Ahí estamos Vamos Jamón Jamoncito Generoso, ¿no? Si no tiene jamón La mortadela queda buena también Dos capas de jamón Así Hasta arriba Hasta arriba Entonces Que rebase Para que se vea así Muy bien Dele, dele Oiga Dele que estemos en el club de la mañana Y el club de la mañana Tiene presupuesto Exacto Ahora vamos Quecho Oiga, mientras nos quedamos preparando por acá este sándwich espectacular Con chocolatito Nos vamos con magacha y con... Sí, con magachita Muchísimas gracias, chicos Se ve, delir Esos sándwiches Pero el día de hoy nos acompaña Cris Chichuca, bienvenida Y gracias por la compañía Hola, magachita Muchas gracias Y nos da una buena colección Y muchas alternativas Sobre todo para Navidad Y creo yo también podría ser para fin de año Para fin de año Sí, mira Lo más importante es que traemos propuestas para los eventos en el día Tú sabes que a veces no siempre los compañeros de trabajo Los reencuentros de las amigas del colegio Se ponen de acuerdo para hacer cenas Sino también almuerzos Exacto Entonces tenemos opciones diferentes Hoy vamos a arrancar en este momento Con las opciones para la noche Para la noche, me encanta Y este vestido, me encantan los colores ¿Te encantan los colores? Mira, está muy en tendencia el mostaza Es un color que está bastante en tendencia Y muy fuerte esta temporada Y se mantiene también para el 2019 El estampado tropical es una tendencia Que ha pisado bastante fuerte desde el 2017 Y se va a mantener hasta el 2019 Y ahora pues no es muy común ver vestidos para matrimonios Ya no se usa mucho la lentejuela, el brillito Sino que ahora ya te puedes arriesgar un poco Causar color aún en la noche también Aún en la noche, sí Mira, estamos presentando esta vez Un outfit que está compuesto por una falda de capas Las capas están bastante de moda El crop es un crop top Que bueno, como la falda es de estos traples Tiene un lacito que está muy de moda también El tema de los lacitos Y yo siempre recomiendo que es una mejor inversión Comprar un outfit de dos piezas Porque mira, a la blusa le podemos poner un pantalón de tela perla Queda divino y a la falda le cambias con otra blusa Y te sirve para otro evento Que podrías alternarlo con diferentes cosas Y en este caso con este tipo de outfit para alguien Que de pronto no quieres mostrar mucho Pero quieres estar elegante Justamente eso Mira, hay mujeres que no nos gusta que se nos ciñe la parte de la cadera Cuando tenemos mucha pompita Pues si llevas algo apretadito Se te ciñe Es como que te ves muy voluptuosa Y la gente que le gusta disimular piernas Que le gusta disimular caderas Pompita y marcar cintura Yo recomiendo mucho estas faldas estilo campana Mira, son abiertas No se pega nada Disimula, no se ve lo que hay Y marca cintura con la crop top Con la pretina ancha Hay personas que dicen Me encantan las crop tops Están muy de moda Pero yo no quiero enseñar la barriguita Mira, la modelo no muestra ni un centímetro de barriga Está usando una crop top básica Cuello en B Que disimula bastante Y es la mejor alternativa para que puedas estar en tendencia Y también no muestres lo que no quieres mostrar Y sin embargo todavía sigues con el tema floral Que son diferentes Que no todas las flores son tropicales Hay como señales Hay de invierno Y todas estas hojitas que se empiezan a caer También son partes Pero con colores Con colores Y eso también va más o menos con el estilo de cada mujer Y los colores que pues más van contigo Esta outfit de aquí es súper navideño Me encanta el brocado de la blusa Porque las flores parecen las flores de navidad ¿Sí ves? Se ve súper navideño Súper lindo Es un crop top Como lo repito El vuelo está bastante de moda Es una crop top off shoulder Que puedes mostrar un poquito los hombros Para las que quieren mostrar hombros Hay personas que no les gusta mostrar esta parte de los brazos Es verdad Entonces el vuelito de los brazos disimula La falda es una falda plisada básica Que la puedes combinar con cualquier cosa Es súper La puedes usar con muchas cositas Para diferentes eventos Y mira a Brigitte le encanta enseñar la barriguita Por eso la pusimos a la cadera Pero si no quisieras enseñar la barriguita Podemos subir un poquito más la falda Como la está haciendo Brigitte Y no enseña absolutamente nada No y te puedes poner la falda Con una blusa con brillitos Con estampados Exactamente O la crop top que decías tú Con un jean rojo Con algún pantalón negro Con un pantalón roto Con un pantalón de tela negro Tú le puedes dar el look que deseas a las prendas Así es Es verdad Y me encanta porque tienes diferentes tipos de looks Que no solamente se está centrado en el color navideño Que es el rojo, el verde El rojo, el verde Quieres como salir de esos colores Es que hay mujeres muy arriesgadas Que quieren color Y hay otras que se van más por lo clásico En este caso vamos a irnos por lo clásico Esta falda yo la veo ideal Para fin de año No se me agache si tú la ves y dices Yo la usaría en fin de año Sí, yo sí Yo soy fan de las maxifaldas Maxifaldas Me encantan Arman lindos la silueta Disimulan Son súper sobrias Son muy cómodas Y cómodas Son muy cómodas Mira la crop top Divina Me encanta la forma de la copa Mira como arma La blusita es sexy Pero no es tan No es tan llamativa Es sexy pero muestra lo que tiene que enseñar Y no se va más allá El detalle de la manguita divino Es divino Pero además como que lo más atrevido Podría ser como este tono dorado Cuando no quieres utilizar tonos muy brillantes Cuando no quieres utilizar lentejuelas o brillos El lentejuelas o brillos Podemos usar una falda Con algo metalizado Que esta es un poco metálica la falda Que también está muy de moda Está en tendencia en zapatos, carteras Pregos de vestir Lo veo a una jovencita Y también se lo veo a una señora A una señora Así es No es que veo que es atemporal O sea que no es para una persona específica No es como atemporal Es atemporal Tal vez a una señora Si no quisiera Le pudiésemos buscar una blusa un poco más cerradita Que también hay dentro de las opciones Claro Una camisa cerrada Blanca Y se ve muy bien Con la falda Está súper elegante Mira este vestidazo Divino Mira este vestidazo Dime que no es un vestidazo Me encanta El detalle de la falda El corte del vestido tipo sirena Y los vuelos que lo hacen bastante pomposo Que se ve divino Es un vestido con mucho volumen Abajo Pero mira como Podemos distribuir bien la parte del vestido Y arriba no tiene nada O sea arriba es más sencillo Tiene dos tiritas Que las puedes usar como las está usando Nicole O las puedes hacer off shoulder Las bajas un poquito Y ya mostramos más hombros Para quien lo prefiera utilizar de dos modelos De dos modelos diferentes Así es ¿Tú recomiendas como de pronto que alguien que tenga O las mujeres que tienen así como bastante personalidad? Utilicen este tipo de cortes Que se vea con volumen abajo Que tenga su propio volumen arriba Depende mucho de la mujer A veces hay gente que le gusta como que estar apretadita en todas partes del cuerpo Y hay otras que prefieren como que llamar la atención en la parte de abajo Y aquí arriba necesitan algo más tapado Y viceversa Pues no Entonces nosotros trabajamos de acuerdo a la personalidad Y al tipo de cuerpo de cada clienta Y eso es como para te va a un almuerzo o fin de año Me encanta Eso, mira ¿Sabes qué? Yo lo había pensado como un outfit más playero Pues ahora que se viene la temporada Se vienen con todas las eventos Pues hace fiestas en la playa Con la reunión Exacto Si no, aquí es la playa Entonces yo lo veo perfecto Lo puedes usar en el día Mira, hasta para un evento en la playa más informal Lo puedes usar para los matrimonios que a veces cesan en la tarde O algo en la mañana Está ideal Me encanta la top Con una falda beige La top está linda ¿Sabes que la top top la combinamos con un pantalón de tela verde? Y no sabes lo fabuloso que se ve O sea, los colores como que tienden a darle más vida también Así es Y de esto es un poco más clásico Eso es como más para las señoras que no quieren estar mostrando mucho Hablando del primer outfit de la blusa palo rosa Que el tono rosé también está bastante de moda Y lo combinamos con una falda lápiz clásica color negro Con dos vuelitos abajo para no perder la tendencia de los vuelos Que también yo lo puedo recomendar para un almuerzo ejecutivo Para algo tipo coctelero Y también probablemente en la mañana Las fiestas en las empresas normalmente tiendes ¿Quieres verte bien? Pero tampoco quieres ir súper provocativa Tampoco quieres ir como para un matrimonio Se podría hacer muy bien Y como tú dices, bueno, también los eventos de los chicos Recuerden que los eventos, las graduaciones Hay un montón de cosas que a finales de año Nos ponen así como a correr Y queremos piezas Que pronto nos sirvan para múltiples cosas Entonces estas creo que son las alternativas Así es, no, gracias a ustedes por la invitación Estamos muy contentos de poder venir acá A hacer nuestro desfile televisivo Y que pues sus amadas televidentes puedan tener una opción más Y pues vayan haciendo más o menos una idea de qué es lo que quieren usar para estas fiestas O tómele foto Como va a ser Fernando Ahorita le tomo foto del outfit que le gustaría verla a Tati Y eso es lo que le va a dar regalo en Navidad Al fin de año ¿Por qué no? ¡Sorpréndela! Puede ser un excelente Que escoja Puede ser un excelente regalito Sí Les recuerdo que nos pueden encontrar Magachita en Urdeza En Plaza Triángulo Y en San Borondón En Plaza Nova Me encanta Muchísimas gracias Cris, es un encanto Tú sabes lo divina que es Pero ahora sí Mientras me quedo conversando con Cris Nos vamos con Priscila Esta música de polémica Es precisa para este instante Mi estimado misólogo Oscar Salinas Está aquí para decir toda la verdad Esa verdad que usted desea saber Todo el Ecuador se conmocionó Al saber que nuestra querida Miss Ecuador Virginia Ni siquiera estuvo entre las finalistas ¿Ustedes quieren saber por qué? Dígame ¿Cuál es la verdad? Mire, hay muchos supuestos Realmente se habla de actitud Se habla de una actitud que no iba acorde Con lo que ha buscado la organización Miss Universo Sabemos que ya Miss Universo busca mujeres Con propósito social Que sabemos que Virginia ha hecho un gran trabajo social Acá en el Ecuador Y obviamente también lo hizo fuera ¿Pero qué pasó realmente con esta polémica? Dígalo que nadie lo ha dicho Y dígalo por favor Así es Sin pelos en la lengua Bueno, vamos a manejar un supuesto Sabemos que Virginia no se encuentra dentro del país Y vamos a hablar de lo que Ventilan las redes sociales Una muy mala actitud de parte de la ecuatoriana Dentro del certamen internacional ¿Qué pasó Virginia Limongi? Si nosotros confiamos en ti ¿Pero qué pasa con toda esta polémica? Porque se han ventilado muchísimas cosas En redes sociales ¿Cuáles? ¿Cuáles son las verdaderas causas que ella no hizo? Obviamente se habla de una mala actitud De nuestra ecuatoriana Con respecto a El tema convivencia Tanto con compañeras Tanto con organización No se llevaba bien Entonces Supuestamente se dice Que la actitud de Virginia Era una actitud arrogante Que se quejaba de muchísimas cosas Es lo que se especula Es lo que se dice Pero obviamente será Virginia quien los aclare Todo este tipo de cosas que se rumora Pero básicamente Ecuador Lo que hablamos Como te comentaba En backstage Esta mañana pude ver Un en vivo Que realizó Virginia Limongi Sobre todo esto Y la vi muy tranquila La vi muy relajada Pero si hubo algo Que me llamó bastante la atención ¿Cómo que es? Y es que realmente Ella dice Yo estoy tranquila Y si yo estoy tranquila Ustedes también deben de estar tranquilos Cuando todos nosotros apostábamos Por una corona internacional O sea que tú la notaste De una manera totalmente despectiva Sí No quizás no despectiva Pero si muy relajada Muy tranquila Como que si no me importa a mí A ustedes tampoco les va a importar Pero obviamente nos importa Y más a nosotros Los que trabajamos Con el mundo de la belleza Y a mí se me hace raro Porque si ella Supuestamente criticó Tanto a Filipinas Todavía está allá Y no viene hasta el próximo año La esperaremos Así es Ahora dígame ¿Qué es el Tokuyo? Mira el Tokuyo Award Es un premio Que se le da A la más favorita Del Miss Universo Obviamente sabemos Que nuestra Miss Ecuador Era la gran favorita Así es El latte Que está Deli deli Ya venimos Si tu boquita fuera De chocolate Si tu boquita fuera De chocolate Yo me la pasaría Más de que más te Yo me la pasaría Música Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ve Si me ve Voy camino de Belén Si me ve Si me ve Voy camino de Belén El lucerito mañanero Ilumina mi sendero El lucerito mañanero Ilumina mi sendero Si me des, si me des, voy camino de Belén Si me des, si me des, voy camino de Belén Apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar Apúrate mi burrito, con la vera de junto mi burrito Con la vera de junto mi burrito, con la vera de junto mi burrito Claveles y rosas Claveles y rosas No llores niñitos, no llores niñitos Bien sencillas, este ha sido el tour de los famosos cantando estos villanciscos Nosotros, a pesar de que pase el tiempo, nos convertimos en adultos, padres de familia Nosotros nunca nos olvidamos de esta época, de estas letras tan lindas que nos hicieron Hasta el momento de hoy emocional No, hoy me encanta, a mí, yo, realmente yo disfruto esta época, los adientos me fascinan Y por el lado de la familia Antonio le encanta hacer posadas Entonces trato de ir a todas las que se puede, porque obviamente hay días que no puedes llegar Pero me encanta y cantar y ver a los niños que se desbaratan con el y los gallos Y le dan con la pandoneta, pero como que fue el mejor grupo de Navidad La Navidad es esto, definitivamente lo que nos queda, más allá de un regalo o no Es recordar este momento, los villanciscos, la comida, el olor Esos detalles súper lindos, así que bueno Bueno chicas, nos pasamos de esta nota tan linda, llena de música, de villanciscos Y les comento que recibimos una denuncia que llegó a nuestra sala de redacción Resulta que en un terreno baldío, y lo voy a decir, frente al parque lineal Encontramos a estos dos animalitos, quienes están amarrados Incluso me sorprendió y me impactó, uno de ellos tenía un candado en su pecho Un candado que si te lo pones tú, una gacha o bombita, te pesa Te duele, te cuelga, claro Y todo el tiempo con ese candado, imagínate los dolores Veamos mejor la nota Público televidente, ¿cómo está? Quiero contarles que me encuentro aquí, en el parque lineal Al frente tengo un terreno vacío, con dos perritos, uno negro y uno beige Les cuento que el beige tiene un candado guindando Y es una pena que el ser humano deje así botados a los perros Porque no tienen agua, no tienen comida El clima está pésimo, está lloviendo, hace mucho sol Pero bueno, por acá tengo una casita Voy a tocarla, a ver si sale alguien y me pueda decir qué está pasando aquí No sale nadie, nadie da la cara por estos perritos pobrecitos Los perritos tienen desde este momento aquí amarrados Que Nante inclusive estuvo un señor que los estuvo maltratando Pero lo que estábamos comentando justamente con ella Es que, o sea, ya mismo llueve Y en la situación como está ellos, no es lo correcto, pues no Lo vi a un señor que le faltó una maldito Y le pregunté que, 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 que como así los tenía amarrados Y me dijo que era porque estaba destapada esa parte de la puerta Y que por eso no los desamarraba Y le dije, señor, pero cuando haga sol No, él los va a pasar de allá, acá y de aquí allá Que él se da las vueltas ¿Puedes creer que estos perros no tienen agua, no tienen nada? Como puedes ver Y comida, imagínate la hora que es Y la verdad es que a mí sí me da pena Porque yo quiero mucho a mis perros Y, y si ustedes pueden hacer algo No es posible y injusto Que unos animalitos sin comer, sin agua y sin nada Estén amarrados Estamos viendo de que incluso ellos están encadenados Están amarrados Yo vivo aquí atrás a tres cuadras Lo que mi jefe ya va a construir Y él me está apoyando con el terreno Pero los perros los sueltos y me salen por ahí Y se van a la calle ¿Los perritos son suyos? Son míos Le comento algo, mi querido socio Tener a esos animalitos en este terreno baldío Sin agua, sin comida Mire Mire, aquí le trae la comida Ok, perfecto Pero lo penado por la ley Es que ellos están amarrados Se le puso ahí, pero no es que van a estar Ya mañana viene el soldador Arreglarme la puerta Para que ya no tengan donde salir Los perros permanecen sueltos adentro del terreno Vamos a ver entonces Si es cierto el señor Indica que incluso tiene camita Acá adentro Que tiene donde los perritos poder dormir Bueno, efectivamente estamos viendo Que el señor es dueño de los perritos En este momento les va a dar de comer Desconocía de que era multado Amarrar a los perritos Bueno, y ya no lo va a volver a hacer No ¿Cómo se llaman los perritos? El otro se llama negro El otro se llama blanco Black and white Bueno, mis queridas socias Asunto resuelto Ojo Nosotros vamos a estar encima de ustedes Vamos a estar Yo voy a hacer el seguimiento De esta nota Para el club de la mañana Priscila Tomalá Sobre el tema de que vimos Del perrito De los perritos En la noche La gente Siguió Merodeando el lugar Para ver en que estado Estaban los perritos Nos enviaron la foto Y no habían sido desencadenados Todavía los perritos Se encuentran en este estado Yo voy a hacer el seguimiento Hoy nuevamente Voy a regresar al lugar de los hechos Para ver si el señor Los ha soltado Estos dos animalitos Porque recuerda Que cualquiera de estos dos animalitos Si él no los puede tener Los puede dar en adopción Porque el perrito Es el mejor amigo del hombre Y puede ser incluso El mejor amigo de cualquiera De cualquier persona Yo creo que está bien Que estén atentos Pero también Bueno veíamos en la entrevista Que a una señora Pues no le parecía Que estaban flaquitos Pero también puedes colaborar Llevándole cosas No solamente pues Haciendo la denuncia Y criticando O señalando Porque estamos viendo Sea cual sea Pues el desenlace Que el señor tampoco Es que tiene malas intenciones Seguramente la ignorancia Lo mueve a A no dejarlos En un lugar para adopción Pero el cariño también Que le tiene seguro Bueno y sabes que también Yo vi como lo reconocieron Cuando él llegó con la comidita No se puede juzgar un libro Por la portada Nada más Así es Pero yo igual Voy a seguir ahí Muy atenta al caso Y yo me voy a dar Una vueltita más tarde Mi Jorjito Ahí llegó 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 Póngame música Acá por favor Porque aquí en el club de la mañana Premiamos a nuestros socios Y lo estábamos buscando Y lo encontramos Por favor que pasen amigo Así la modelo Aquí está Aquí está Para que venga Con tanto Póngame una foto Póngame una foto Póngale el sonido Ya te equivocaste Venga por favor Venga amigo Venga 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 Pase ¿Cómo le va? ¿Cuál es su nombre? Wilson Galarza Flora Wilson Buenos días Buenos días Wilson ¿Cómo está? Déjame ponerle al lado de acá Miren la foto que le tomamos Wilson Miren por favor Póngale la foto Póngale la foto Póngale la foto Ahí está Oiga Buenavísima Con cara de necesito plata ahorita Estoy desempleado ahorita Por eso me cae bien ese premio ¡Qué bellísima! ¿En serio? Vale Viene bien el premio Wilson Usted me estaba diciendo Hace un momento Ya tras cámaras Que quería mandarle un saludo ¿A quién? Al grupo Forever Galarza Ah Y a sus panitas Perfecto Oiga le mueren muy bien Ese es su premio 30 dólares Esperamos que estos 30 dólares Lleguen con la bendición de Dios Se multiplique Y en 2019 tenga trabajo Y en buen de trabajo Que sea Tomámonos un selfie En su teléfono Wilson Saca el teléfono por favor Eso Vamos a tomar Ahí está Aquí está Eso Ahí está Pero tomámonos con tu celular también Oiga La clave de Wilson Es la Z La acabo de ver ¡Oye! Ay perdón Perdón Wilson A ver Te vamos a hacer un selfie Ahí está Ahí está Nos vamos a tomar un selfie Wilson Para que me Enseñe el billete Enseñe el billete Ahí está Ahí está Uno, dos Es más Se queda con nosotros A tomar chocolatito Doña Sara Vamos por allá Estamos listos Mijita Porque estamos haciendo Mira otro Estamos haciendo otro estilo Para hacer un sanduchito ¿Qué le hemos puesto? ¿Qué le hemos puesto? Diga Pollo Pollo Espinaca Espinaca Frutos secos Claro Arándanos 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 Especialmente Y aceite Sal 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 Mienta Aceite de oliva Ahí estamos Aceite de oliva Y con eso Un pan rico Y ahora sí Estamos listos Estamos listos El pueblo tiene hambre Es urgente Así es Le vamos a poner ahora sí Le ponemos los tomatitos ¿Verdad? Así Vamos a ponerle los tomatitos A lo largo del pan Muy rápidamente Así es Eso es Unos tres Ahí estamos Y le vamos poniendo ¡Ay! ¡Qué rico! Quiero decirle que El día de la cocina Ha sido un éxito Todo el mundo Estaba metido acá Haciéndose los respectivos Sándwiches en corto ¿Qué? ¿Qué está lo grande? ¡Cortísima! ¡Ay! O sea, en largo En largo Así es Eso ya, Sari ¡Ay! Para que salga contundente ¿Y el tomate deshidratado ¿Dónde está? No, no ¿En el otro está? A ver Ese no quiero A ver, hagamos una apuesta ¿Quién se come un tomate deshidratado completo? Y una vez estando ¿Por aquí en la bomba? No Tú no vas a participar ¡Listo! Procedemos a cerrarlo Un ratito Ahí está Ahí tenemos la receta Ya saben Empiezo en copien Pollo, tomate Espinaca, baby Y lo bueno de esto Es que rinde porciones Para más de seis personas ¿Verdad? Ahora tiene que ponerle un buen trozo Porque a Maquilón le gusta bien cargado ¿Y a usted? A mí también A ella le gusta bien cargado Ahí está Oiga Ahí están los dos Por favor Por favor Quiero que me le hagan Un zoom Un acercamiento A Priscila Tomala Yo pensé que era Porque Ah, dejarte No, a Priscila Tomala Priscila No sé qué le pasa Cachita ¿Qué le pasa? No creen nada Se me baja la presión Se me baja la presión Me siento muy acalorada Por favor El departamento médico Que me ayude El departamento médico Su esposa está Que lleva por teléfono Ay, Dios mío Ni siquiera Ni siquiera Ha desatado la leche al bebé Pues por Dios Que está acá Vayan a hacer su trabajo Por favor Dejen esa mujer Quédeme Yo bebo con ellos ¡Oye! Mamá, mamá Te amo Nos vamos, nos vamos No, no, no No, no